de la ciudad de Cuenca. ¿Qué expectativas tienen ustedes, obviamente, con respecto a su situación en el tema de suelo e impulso también a la producción? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Hernán. Buenos días a los televidentes. Gracias por su invitación. Sí, efectivamente, dos jóvenes políticos han captado la voluntad popular aquí en el Azuay, tanto para la alcaldía como para la prefectura. Y obviamente todos en el sector productivo y la población en general tiene depositadas ahí sus esperanzas. Creo que tienen un conocimiento interesante de nuestra situación, de nuestros principales potenciales como una provincia productiva. Siempre estamos a la expectativa de mantener esos números, de mantener el empleo adecuado, el mejor empleo adecuado del país. El pago de tributos que genera el Azuay es muy importante y esos recursos quisiéramos que, a través de las nuevas autoridades, sean canalizados y sean implementados para mejorar la producción. Siempre preocupados de la reactivación económica, siempre preocupados de llevar adelante la creación de empleo, la creación de riqueza en el Azuay. Y creo que con estos dos jóvenes que actualmente están designados tanto para la alcaldía como la prefectura, tenemos plena confianza de que así va a ser en el futuro cercano. ¿Qué hay que hacer desde la alcaldía y la prefectura para ayudar al sector productivo, por ejemplo, en este caso, la pequeña industria? Creo que hay dos puntos que son muy transversales para todo tipo de industrias, para la población en general. El uno es la seguridad y el otro es la vialidad del Azuay. Creo que el tema de la seguridad nos permite a todos los sectores seguir haciendo lo que sabemos hacer en turismo, en manufactura, en comercio. Y creo que esa es una preocupación de toda la ciudadanía. Buscar una mejor seguridad para la ciudad, para la provincia es fundamental. Pero también nuestra conectividad, también nuestra vialidad es fundamental para poder... El Azuay es principalmente una provincia de manufactura, de comercio, y necesitamos de estas vías para poder trasladar nuestros productos, para traer las materias primas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo también para el turismo. Vemos con preocupación que tenemos todavía un kilómetro cuarenta y nueve en pésimas condiciones. Ojalá pronto podamos ya tener la vía normal, pero creemos que deberíamos pensar a largo plazo. La Cámara de Industrias tiene un estudio interesante de prefactibilidad sobre una nueva vía para conectar con las provincias de la costa principalmente. Y queremos apoyar desde todos los sectores, desde todos los estamentos de la sociedad cuencana, estas nuevas perspectivas de conectividad para el Azuay. Yo creo que eso es fundamental. Dentro de nuestra provincia, dentro de nuestro cantón, también tenemos cosas que resolver. Tenemos cosas que ponerles atención y creo que ya hemos visto que con mucha educación, con mucha cultura que le caracteriza a la gente de Cuenca. Ya los candidatos electos, ahora ya tanto el prefecto como el alcalde, han tenido sus reuniones. Esto es interesante porque la unión de las autoridades aquí en el Azuay es la expectativa que tenemos desde todos los sectores para conseguir los recursos que necesita la provincia. Nosotros aportamos este año 2022, por ejemplo, a la cifra de recaudación en el Azuay está cerca de los 900 millones de dólares, una cifra sumamente importante. Y quisiéramos que esos recursos regresen al Azuay. ¿Cómo conseguirlo? Pues del gobierno nacional, pues a través de la unión de las autoridades, de tener una sola voz para exigir a las autoridades el regreso de esos recursos para implementar principalmente la viabilidad en el Azuay. Casa adentro, ingeniero, en la ciudad de Cuenca, suelo industrial no hay, no hay, así se quiera, no existe. El parque industrial está totalmente lleno y las otras opciones que se han presentado, por ejemplo, como Chavo Ayacu, no han sido una alternativa para muchos de los empresarios. ¿Qué hay que hacer allí para impulsar el trabajo que finalmente va a repercutir en la generación de nuevas empresas? Definitivamente el crecimiento de las empresas ventajosamente no se detiene y para esto es necesario espacios, ¿no? No queremos que las empresas migren del Azuay, no queremos que las empresas que son las principales creadoras de las fuentes de empleo y de la riqueza en el Azuay tengan que trasladarse a otras partes del país. Y es por eso que hemos apoyado desde el principio el plan de uso y gestión de suelo que ya está vigente, el plan de ordenamiento territorial donde se disponen nuevos espacios para el crecimiento de la industria. Confiamos en que esta nueva administración continúe, por supuesto, con esa planificación de tal manera que podamos pulir definitivamente ya las pequeñas cosas que faltan, los determinantes que faltan o sobre todo la tramitología para poder implementar y seguir creciendo en el empresariado. Cuenca siempre se ha distinguido por ser pionero en la parte industrial, en la parte de manufactura, pero estas empresas no se detienen, su crecimiento cada vez es mejor porque sus productos son de primera calidad y son demandados en el Ecuador y en el mundo. Pero necesitamos espacios para seguir creciendo y aquí también un llamado a la población de Cuenca para que apoye este crecimiento porque es el generador de riqueza, es el generador de nuevas fuentes de empleo y también no solo cuestión de las autoridades, sino también de la colaboración de la población para que apoye todas estas ideas de tener nuevas empresas, de tener nuevos espacios para cada vez ofertar mayores fuentes de empleo, mayor riqueza para la mujer. Por último, el tema de seguridad, ingeniero. La preocupación está ahí evidente. Ayer la gente en el sector de Gullo se reunió e incendió un vehículo que aparentemente transportaba a delincuentes que huyeron al intentar robar un restaurante. Estamos complicados. ¿Qué hacer allí? Bueno, por ahí empecé. Realmente esa es la principal preocupación de la ciudadanía. Decía, no solo es el sector productivo el que está preocupado de la situación. Es cada hogar, cada hogar en la ciudad, en la provincia que tiene esa preocupación. Yo creo que una de las fuentes principales es manejar el tema de tú y el actual alcalde electo ha ofrecido tomar las medidas respectivas para que la cárcel siga siendo regional, tomar las medidas respectivas para que sigan creciendo las protecciones en los barrios, como las alarmas comunitarias, como las cámaras de vigilancia, y también contribuir con la Policía Nacional para que tenga los elementos, que tenga la capacidad de respuesta inmediata. Creemos que hay un Consejo de Seguridad Ciudadana, como cuencanos pagamos una tasa de seguridad y creemos que de esas fuentes existen los recursos para implementar nuevas medidas, nuevas estrategias de seguridad. Y esto lo sabe ya y lo hemos dicho desde el principio al alcalde electo, que son los dos puntales que esperamos que tenga la primera respuesta, principalmente el tema de seguridad y el tema de vialidad. Ayer escuché con mucha atención las declaraciones del señor prefecto y veo que también desde la prefectura, sin ser realmente de mucha competencia de la prefectura el tema de la seguridad, también está dispuesto a colaborar. Por supuesto, la vialidad interna de la SUAE, es importante, tenemos alrededor de 5 mil kilómetros de vialidad interna que deben ser atendidos, y también los 600 kilómetros de vialidad nacional que necesitan los recursos del gobierno para poder tener una respuesta inmediata para Cuenca. Género, muchas gracias, muy amable. Ojalá hayan respuestas de las autoridades. Tengo un buen día. Definitivamente. Muy amable. Gracias, Fernando. Buenos días. Soy Género Fernando Romero, presidente de la Cámara de la Pequena Industria de la SUAE 715. Volvemos con más enseguida.